Y cuando vea que la niña se brota y venea, la cadera que parece licuadora, es que llegó el bombón. Y cuando vea que la niña se brota y venea, la cadera que parece licuadora, es que llegó el bombón, bailando, bailando, llegó el bombón, gozando, gozando, llegó el bombón, bailando, bailando, llegó el bombón, gozando, gozando, llegó el bombón. Y llegó el bombón. La onda. La onda. Y cuando vea que la niña se brota y venea, la cadera que parece licuadora, es que llegó el bombón. Y cuando vea que la niña se brota y venea, la cadera que parece licuadora, es que llegó el bombón, bailando, bailando, llegó el bombón, gozando, gozando, llegó el bombón. Bailando, 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 llegó el bombón. Y ahí nomás. 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 Y aquí nomás. Y ahí nomás. De teclado Algo de Filiberto Y se fue